Hola, aquí para los visitantes. Argentina, a 3 different president, ¿qué está pasando con la Argentina? En el último diciembre, Argentina ha cambiado completamente. La ola de inseguridad de la Argentina ha sigo aumentando. Argentinians, primicia. Argentina, todo el resto de la gente se ha cambiado. Pues nos hemos enterado que Argentina ha tenido una crisis inmediata. Argentina, es grande, otro golpe para Argentina. Ha quedado fuera del mundial. Ha quedado fuera del mundial. Argentina, 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 Argentina. ¿O cómo lo digo? Gracias. Seguimos cambiando, machos desplegados. La gente la vive. No sabe qué hacer para sobrevivir. Hoy, en el último diciembre. ¡Suscríbete al canal! La policía va rodeando con besos. Máquina. Máquina. Baja máquina. Se lo que ha... ¡Ah! ¡Ah! ¡Para polo palista internacional! ¡Ah! ¡No va a cuidar de la gente! ¡No! ¡No! En Europa, o Sevilla, ¡No podemos comprender la pobreza mundial! ¡No! Nos adolescentes saltan al baño. Argentina. ¡Alguien! 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 Argentina, paz.